Un lugar en medio de la Patagonia, un lugar maravilloso que invita por sí solo a conocerlo. Es un entorno muy natural, contamos con dos lagunas unidas por un arroyo. Podemos ver la fauna autóctona, disfrutar de un montón de cosas. La pesca es extraordinaria, hay truchas de muy buen porte, la atención, la calidad de la gente. Por ejemplo, una de las particularidades que tiene es que uno al acceder al Lodge, en poquitos minutos, uno se puede preparar, cambiarse, armar las cañas. Y salimos más o menos 8, 8 y media de la mañana luego del desayuno. Y tenemos una jornada de 4 horas, volvemos al Lodge, almorzamos, nos tomamos un break para descansar, relajarnos y volvemos a arrancar. Y aquí estamos esperándolos, brindando lo mejor de nosotros para que pasen jornadas de pesca inolvidables.